¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola, Maga! ¿Cómo estás? Es cierto, algún día lo vamos a hacer. Hoy te voy a saludar con un beso bola de boliche. ¿Beso bola de boliche? ¡Ay, bueno! ¡Ahí va! ¿Y vos? ¡Ay, no se me ocurre! ¡No pensé! ¿Vas a hablar con un beso? ¿Un beso volador o qué sea? Sí, el beso volador fue ayer. ¿Qué pasa? ¿No me querés más porque no tengo la palmera? ¡Ay, bueno! Va un beso volador y mañana pienso. Ahí está, mañana pienso. Gracias. ¿Cómo están los chicos y las chicas de primer grado de todo el país? ¡Bienvenido! ¿Ya están listos? ¿Ya están listas? ¿Con muchas ganas de aprender? ¡A esta aula de primer grado! ¡Qué linda la aula! Sí, la verdad que la estamos pasando, Bárbaro, porque estamos aprendiendo, estamos jugando, estamos dibujando, comiendo. Bueno, comiendo no, no estamos comiendo, porque si encima le sumamos comer, tenemos un montón de trabajo. Esto, disculpame que te diga, es un aula de clase, no es un picnic. ¿En serio? ¡Ay, pero! Pensé que era un picnic. No, bueno, era un chiste. Igual, qué lindos son los picnics. Me encanta hacer un picnic. A mí me encanta tirar la lonita, ponerme el sanguchito de miga, huevo duro, ensalada, torta, fruta, ¿qué más le pongo? Matambre, un sándwich de vilanesa, mayonesa. ¿Qué clase de picnic tenemos acá? Es como un cumpleaños. De hecho, es verdad, mi camisa es un delantal, mirá. ¡Nah! Es lindo. Hoy me saco la camisa y hago el picnic acá. Ponemos ahí. Es un picnic muy elaborado el tuyo. Igual, es un picnic imaginario. Me estoy imaginando cosas que me gustaría que haya en un picnic. ¡Qué rico, qué rico! Pero bueno, está complicado hacer picnic ahora, ¿no? Sí, no podemos salir, no podemos ir con la... Además, no nos podemos juntar de a muchos. Ah, tenés razón. Más adelante lo vamos a hacer, pero ahora no. Ahora no es posible. Lo que nos queda es hacer un picnic en casa, ¿no? ¡Picnique en casa! ¡Qué gran idea! Lo podemos hacer. Podemos agarrar cualquier lonita que tengamos. La ponemos ahí en el living o en el balcón. Si tenés, agarrás unas galletitas, algo para tomar. Te ponés el cuaderno. ¿Qué momento es lindo para hacer el picnic? ¿Cuál? A ver. En esta clase, en el momento del cuento. Bueno, ahí podemos hacer un picnic de todos los chicos y las chicas con lo que tengan ahí. Pueden ir preparando. Pueden preparar una lonita, un bolsito, ¿no? Con provisiones, matambre, como dijo mi galletita. Mi lanisita con mayonesa. Un placerito de torta, una vainilla. ¿Cómo están las vainillas? Sí, sí, sí. Cuando Nuria lea el cuento. Igual sabés que me parece que hoy Nuria... ¿No está viniendo? Vamos a tener que dar la clase nosotros. ¡Ah, mentira! Ahí está viniendo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola, Lucia! ¡Hola, siempre venía! ¡No tuvimos aplausos! ¡No tuvimos aplausos! ¡No tuvimos aplausos! ¡Ah! Claro, sí. Somos poquitos en el piso porque nos estamos cuidando. Claro, somos pocos. ¿Cómo están, eh, mi maga? Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy contentos. La verdad es que la estamos poniendo bárbaro. Estamos organizando. Nos vamos acostumbrando a la clase, nos vamos acostumbrando. Además, los chicos nos están mandando muchas fotos. Sí, sí. Sí, recuerden que nos mandan fotos a arroba canal paca paca, arroba seguimos educando. Y también si tienen alguna pregunta, ¿no? También nos pueden hacer. Una duda o consulta. Ahí tenemos el WhatsApp. Acuérdense. 1-1-6-6-7-9-8-2-0-9. Eso no tendría que hacerlo con los dedos. Muy bien. A ese WhatsApp nos mandan el nombre, el grado y el lugar desde donde nos escriben con la pregunta o la consulta para que Nuria las responda. ¿Puedo mandar audios de 10 minutos? No, no podés. En la vida no se puede mandar audios de 10 minutos. No podés mandar fotos tampoco. Fotos no. Las fotos van por las redes. Sí. Qué éxito la foto que tuvimos. Bueno, y ya tenemos preguntas. A ver. Tenemos preguntas y acá vamos a responder todas. Pero la tenemos a Nuria, que ni la saludamos todavía. No, sí. La dejamos ahí. Yo no podés saludar a los chicos. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo están? Me dejaron, empezaron a decir todo lo que tienen para decir. Nos quedamos así calladitos. ¿Cómo estás, Nuria? Estoy muy contenta. ¿Tenemos muchas cosas para hacer hoy? Un montón de cosas para hacer hoy, pero primero vamos a repasar lo que hicimos ayer. Es verdad. Vamos a repasar, vamos a repasar. ¿Qué hicimos ayer, Maga? A ver, ¿te acordás? Ayer hicimos. Empezamos trabajando con pistas, pistas e instrucciones para, por ejemplo, seguir un tesoro, para encontrar un tesoro. Pero básicamente las instrucciones eran para ubicarnos en el espacio, ¿no? Y tomábamos puntos de referencia que fueran fijos. Fue bien, Maga. Por ejemplo, dije, ¡pum! Está dando la clase de nuevo. Me lo acuerdo porque a mí me tocó la parte de explicar la canilla. Me acuerdo que había que fijarse en la canilla y Emi nos explicaba que no nos podíamos orientar con el balde. Y no, porque el balde se movía. También estuvimos hablando de las familias, ¿no? De los diferentes tipos de familias. Es verdad. Los diferentes formatos son un montón de la diversidad y también de las cosas que tenemos en común, ¿no? Las costumbres que compartimos, los juegos, las maneras que tenemos de hacer las cosas en cada familia. Sí, también hablamos de la identidad, de la importancia de saber quiénes somos, nuestros orígenes. Esto es algo en lo que vienen trabajando las abuelas de Plaza de Mayo desde hace muchos años. Y también, como siempre, leímos un cuento de Gustavo Roldán. La pulga, amiga. La pulga. ¿Cómo era? ¿Las pulgas no andan por las ramas? Así era. Era una pulga que no quería hacer cosas de pulga. Igual que la pulga que tenemos acá en el piso, que es una pulga que estudia matemáticas. Inquieta. Es una pulga... Todavía no llegó, pero ya va a llegar. Bueno, y por último... Ahí está. Ahí vino. Ahí vino. Y por último, espera, ya me acuerdo lo último que vimos, que fue un montón. Jugamos con los nombres y las maneras cariñosas, los apodos que nos dicen amigos, amigas. Aprendimos a escribirlos y a relacionarlos entre sí. Pero no puedo creer todo lo que se acuerda. Pero para que es todo lo que hicimos. Muy bien todo lo que aprendimos ayer. Bueno, y me dijeron que había preguntas, ¿no? Para contestar. Había preguntas. Pero antes de las preguntas, es muy importante que nos lavemos las manos. Sí. Tenemos que lavarnos bien las manos y también si estornudamos, hacerlo en el pliegue del codo. Así nos cuidamos a nosotros y cuidamos a todos, ¿sí? Es verdad. Así que veamos con un clipsito de samba, de lavado de manos y enseguida venimos con las preguntas. Pongo la boteza. Este es nuestro momento. Vamos a avanzar. Vamos a multiplicarnos. A sus puestos. ¿Preparados? ¡Al ataque! ¡Ay, no! Contra el coronavirus, lavémonos las manos. Me encanta samba. Sí, ahora... ¡Cómo tengo el pelo ahora que no tengo la polmica! Puedo hacerle todo con mi pelo. Bueno, ahora sí. ¿Dudas o consultas? Vamos a repetir el WhatsApp, papá, mamá, los adultos que estén en casa, tomen nota. 1-1-667-98209. Ahí mandas las consultas con tu nombre, tu provincia y el grado. Entonces, vamos con... Tenemos muchísimas consultas. Sí, así que las repartimos. Vamos a ir en el programa develando las preguntas que llegan. Sí, acá Nuria va a responder, pero vamos con la primera pregunta. Muy bien. Hola, soy Benjamín de Quilmes, tengo 6 años y quería saber cuáles son los nombres de las Islas Malvinas. Es verdad, porque las Islas Malvinas tienen su nombre, además de que se llaman Malvinas. Sí. Benjamín, hola. Las Islas Malvinas se llaman Gran Malvinas, las que están al oeste, y Isla Soledad al este. Qué bueno que preguntaste eso, porque no lo habíamos dicho y está bueno saberlo también. O sea, la que está más cerca del continente... Gran Malvinas. Gran Malvinas. Y la que está del otro lado, ahí está. Isla Soledad. Ahí está. Bueno. Qué buena pregunta. Bien, ahí está, claro. Soledad y... No, Gran Malvinas. Gran Malvinas, Isla Soledad. Isla Soledad. Perfecto. Otra pregunta de Catalina de Salta. Hola. Un beso enorme, Cata, gracias por escribirnos. ¿Pueden pasarnos las medidas para hacer un Telegram? Un Tangram. Ay, un Telegram. Bien, un... Espera, yo digo Tam, pero es con N, ¿no? Tangram. Tangram. Yo creo que más que un juego es un trabalengu, por favor. Sí, es verdad. Bien. Espera, ¿cuál es la pregunta? Un Tangram de cartulina, ¿qué medida es la ideal? Catalina era, ¿qué preguntó? Catalina de Salta. Hola, Catalina de Salta, ¿cómo estás? Recordemos que es el Tangram, ¿no? El Tangram es el rompecabezas chino que hicimos con piezas que lo podían usar de papel, de madera, de lo que quieran ustedes. Y puede ser de la medida que quieran, pero una sugerencia es hacerla de 15 por 15 por 15, 15 de lado, un cuadrado, ¿sí? Y después trazar las diagonales y copiar las figuras y recortarlas. Ahí está. Esa medida va a estar bárbaro. Acá tenemos... Arrancamos de un cuadrado. Un cuadrado de 15 de lado. 15, 15, 15, 15. No podemos buscar en internet así como es el dibujo. Sí, lo tenemos en el portal. ¿Está? El Tangram no está. ¿No está? Bueno, lo buscamos. Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Había otra pregunta? No tenemos más por ahora. Después vamos con todas las preguntas porque, claro, yo pensé que me hubiera un montón y vamos a hacer varias. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a seguir trabajando con esto de orientarnos en el espacio. Y vamos a trabajar con planos y con mapas. También vamos a seguir trabajando con los nombres. Vamos a hablar de los pueblos originarios. Y también vamos a trabajar con las características de algunos materiales. Muy bien. ¿Algo que preparar? Interesante. Hoy con lápiz, papel, cuaderno o cartuchera vamos a estar bien. No necesitamos materiales aparte. Perfecto. Ahora sí. Ya empieza la clase, pero primero escuchamos el himno nacional. Como cuando estamos en la escuela. No necesitamos materiales aparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo, veo, qué cosas maravillosas, de qué color, excelente, una parte de esa bandera. Una vez estaba inventando la letra. A ver, ¿cómo es la letra de hoy? Ni, ni, piqui, 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 ni, ¡Qué difícil! Bueno, más o menos. Te quedaba mejor el rojo de ayer, pero bueno. Ay, pibuzo rojo, todavía no lo encontré, todavía no me tomé el helado. Esta semana viene muy difícil para mí. Por suerte estamos pasándola tan bien acá. Por supuesto. Bueno, ahora sí, chicos y chicas, estamos listos, listas, vamos a hacer el picnic. No, vamos a seguir con la clase. Eso, eso. A empezar, a empezar la clase. Venimos. Vamos a empezar. Y hoy vamos a trabajar con, ¿se acuerdan que ayer usamos pistas e instrucciones para orientarnos? Ajá, sí. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de las pistas y de las instrucciones, pero primero vamos a ver un video que explica un poco de planos y de mapas. Ah, muy bien. Es verdad, es verdad. Sí, aparte, ayer estábamos viendo que nos teníamos que organizar. Sí. Que teníamos que tener puntos de referencia. Pero mejor vamos a ver un video de Por Más Aventuras, un paseo por el parque de diversiones. Por Más Aventuras, vamos todos juntos a jugar y a pensar. Por Más Aventuras, historias y juegos que no tienen fin. Por Más Aventuras, vamos todos juntos a pensar más, más, más. Por Más Aventuras, historias y juegos que no tienen fin. Por Más Aventuras, hoy presentamos un paseo por el parque. ¿Puedes saber qué están haciendo? Estamos estudiando el plano antes de ir con mi mamá al parque de diversiones. ¿Y para qué lo están estudiando? Para saber dónde queda cada juego y cómo llegar de uno a otro. Ah, ¿y esto qué es? El tren fantasma. ¡F-f-f-f-f-f-f-fantasma! ¡Ay, me da miedo! No, no tengas miedo, Alterio. Es solo un juego. ¿Y esto qué es? A ver, es la heladería. Está justo en la mitad del parque. Si hace calor, podemos tomar un helado. Bueno, pero primero vamos a los juegos. O al revés. Compramos primero los helados. Volvemos. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Y miramos cómo chocan estos autitos de acá. ¡Pum, pum, 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 pum! Miramos cómo chocan. ¡Claro! No nos vamos a subir a unos autitos que sabemos que van a chocar. ¿No? Así es el juego, Alterio. Además, vamos al parque de diversiones para divertirnos, no para mirar a otros jugar. A mí no me parece divertido. Tienes que entender que son juegos. No te va a pasar nada. No me gustan nada esos juegos. ¿No te vas a subir a ninguno? Lo tengo que pensar. Sigamos mirando el plano. El parque tiene dos entradas. ¿Por cuál nos conviene entrar? Cerca de la entrada que está del lado oeste, está la Vuelta al Mundo, que es mi juego preferido. Pero quisiera dejarlo para el final. Entonces entremos por la puerta que está al este. Me parece bien. ¿Y qué hay por ahí? Apenas entras hasta el puesto de Pochoclos. Y enseguida hay dos caminos. Si tomas el de la derecha, llegamos al tren. Y por el de la izquierda, a las tacitas. Tacitas. Ese juego me puede gustar. Te va a gustar, Alterio. Es muy divertido. Sí, sí, sí. Voy a ir al parque, voy a ir al parque, voy a ir al parque. Genial. Y como es la primera vez que vas a ir, no te podés perder la Vuelta al Mundo. ¿La Vuelta al Mundo? Puede ser. No suena tan mal. A mí ese juego me da un poco de miedo. ¿Miedo? Sí, por la altura, pero es divertido. ¿Altura? Momento. Déjenme ver el plano. Acá está. ¿Ves? Es como una rueda muy grande que tiene asientos. Pero acá no parece tan grande. Es que por los dibujos del plano, no podés saber el tamaño real de las cosas. Ah, ¿no? No. Pero sirve para que sepamos dónde está cada cosa y para no perdernos en el parque. Claro. Y todavía tenemos que decidir si nos conviene tomar el camino de la derecha o el de la izquierda. Para resolverlo, tenemos que pensar... Concentrarnos... Y usar la imaginación. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Ese olorcito! Viene del puesto de pochoclos que vimos en el plano y que está en la entrada este del parque. A ver, ¿dónde estaban las tachitas? Si nos paramos frente al puesto de pochoclo, hay que ir para la izquierda. ¡Vamos hacia la izquierda, entonces! ¡Dale, Alterio! ¡Acá están las tachitas! ¡Sí! ¡Uf! ¡Era lejos, eh! ¿Podemos descansar un momentito? No, no. Vamos que ya arranca. Agárrate fuerte, Alterio, ¿eh? Agarrarme. ¿Por? ¡A girar! ¿Girar? ¡Se mueven! ¡Buen! 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 ¡Auxilio! ¡Más rápido! ¡Más despacio! ¡Auxilio! ¡Estuvo muy divertido! ¡Me encantan las tachitas! ¡Uy! ¿A mí? ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ya paró! ¡Ah, sí! ¿Y por qué todo sigue girando? ¡Porque está mareado! ¡Enseguida se te va a pasar! ¿Para dónde vamos ahora, Diego? Sí, podemos seguir hasta la fuente Ahí se divide el camino de nuevo Sí, allá la veo, vamos ¡Llegamos! ¿Y ahora qué camino tomamos? Mmm, en el camino de la derecha están los puestos de comida y la heladería O sea, para allá ¿Tomamos un helado alterio? No, no, yo paso, gracias Y en el camino de la izquierda está... ¡La casa del horror! ¡Buenísimo! ¿La casa del qué? Eh... la casa... ¡La casa del cantor! ¡Ah, bien! ¡Me gusta mucho la música! Bueno, yo te llevo, por las dudas ¿Por las dudas de qué? ¿Pero este señor canta los gritos? Eh... sí... entramos ¡Esperen! ¿Están seguros que no giran y se mueve rápido, no? Segurísimos ¿Entonces entramos? ¿Entonces entramos? ¿Sí? ¡Esta casa está llena de cosas raras y nunca vi a un cantor? ¡Un horror! ¡Sí! ¡Un horror! ¡Ja, ja! ¿Y ahora dónde vamos? Yo me quiero ir a casa A ver, estamos acá... A ver... estamos acá... En la casa del... ¡Horror! Si seguimos por este lado, después de la enfermería y los baños, está la Vuelta al Mundo ¿Y para allá qué hay? Es el camino que no tomamos, donde están los puestos de comida y la heladería Yo prefiero ir a comer, al baño, a la enfermería... ¡Cualquier cosa antes que ir a... ¡La Vuelta al Mundo! ¡Uy, no! Desde abajo no parece tan alta A mí me parece... ¡Gigante! Vení, yo te llevo ¡Ja, ja! ¡Ya está por arrancar! ¡Ay! Alterio, no mires para abajo, así no te da miedo ¡Ay! Alterio, te dijo, Mica, que no mires para abajo Alterio, ¿estás bien? ¡No contesta! Dale un ratito, ya se va a adaptar a la altura ¡Me encanta la Vuelta al Mundo! ¡Guau! ¡Es lo más alto de todo el parque! ¡Ay! ¡Lo... ...más... ...alto! ¡Uy! ¡Para acá miré! ¡Este es el final! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Estuvo genial! ¿Y Alterio, te gustó? Uy, se quedó mudo otra vez Alterio, decí algo ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Tierra firme! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya sabemos leer el plano ¡Estamos listos para ir al parque de diversiones de verdad! ¡Sí! ¡Quiero ir ya! Yo creo que no voy porque tengo cosas que hacer. Y si me permiten, yo al plano le agregaría algunos pequeños detalles. ¿Qué detalles? Donde dice tazitas, le agregaría mareo asegurado. ¿Te parece? Sí. ¿Y a la Vuelta al Mundo? Deberían llamarla El Mundo me da vueltas. ¿Están listos para ir al parque? ¡Sí! Dale, Alterio, acompáñanos. No, no y no. No tengas miedo. Si subimos a la Vuelta al Mundo, yo prometo agarrarte fuerte. Ni loco, me vuelvo a subir a ese juego. En el plano parece chiquito, pero es gigante. Y te lleva muy alto. ¡Ay! ¡Me mareo! ¡Qué mareo se pegó al Téreo, eh! Bueno, vamos a arrancar la clase. Vamos a empezar, vamos a poner la fecha. Sí. Y lo que vamos a trabajar hoy, que ya les contamos. Vamos a poner, hoy es miércoles. Ya íbamos poniendo los días en primero. Miércoles se parecía. ¿Qué planeta? Ah, a... ¿A Urano? No, a Mercurio. Miércoles 15 de abril. Un saludo para todos los mercurianos que nos están mirando desde sus casas, Mercurias. Y vamos a trabajar en matemática. Ajá. Matemática. Con planos. Sí. Dijimos, y mapas, ¿no? Planos y mapas. Planos y mapas y matemáticas es números, ¿o no? Ahí está, está buena. Es buena la pregunta. En matemática está también geometría, que es todo el trabajo con las figuras geométricas y los cuerpos geométricos. También incluye todo el trabajo con planos, con mapas, que es la parte de espacio de matemática. Y también está todo lo que tiene que ver con las medidas, con cómo tomamos medidas. Medir el tiempo, medir las cosas, el peso. Todo eso está dentro del área de matemática en la escuela. Todo matemática. Muy bien. Bien. Entonces, planos y mapas. Ahí, en lo que acabamos de ver, había un plano, ¿no? Sí. Prestaron atención, se dieron cuenta cómo era ese plano, ubicaron dónde estaba cada cosa. Había un montón de cosas en ese plano. Un montón. Y por suerte, nosotros tenemos una copia exacta del plano que usaban los chicos en el video, ¿no? Sí. Para poder verlo ahora y orientarnos en el espacio. Muy bien. Ahí tenemos el plano. A ver. Y, a ver, ustedes tienen que ayudar de ahí señalando dónde están las cosas, ¿no? Ubiquémonos primero. Ubiquémonos. Ubiquémonos en el plano. Sí. Tiene dos entradas este plano, ¿no? Dice la entrada oeste y la entrada este. Sí. Eso es importante como puntos de referencia. O sea, ayer habíamos hablado de los puntos de referencia y para tomar como puntos de referencia las entradas del parque serían una referencia importante. Fijas. Para desde dónde me paro a mirar, ¿no? Entrada este por donde sale el sol. Y entrada oeste por donde se va. ¿Qué quería decir? Tenemos cerquita de la entrada oeste tenemos la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Cuando el terio se mareaba. Muy bien. Tenemos, si seguimos por ese caminito, tenemos un microescolar. Por este camino de acá. Sí. Ahí para el lado del tren. Muy bien. Microescolar. Tenemos un puestito de helados, un kiosco. Una fuente. Una fuente. Unos autitos chocadores. Unos autitos chocadores. Las tacitas. El puestito de pochoclos. Las tazas. Me gusta el puestito de pochoclos, ¿eh? Bien. La casa del terror y los baños. Y enfermería. Bien. Ahí cerquita. Bien. Vamos a hacer algunos recorridos. Ajá. Sí, si nos paramos en un lugar, por ejemplo, en una de las entradas, para tratar de llegar a algún lugar del parque de diversiones. Vamos juntos. Emi o Maga nos ayudan en este plano. Y ustedes en casa también se tratan de fijar qué camino agarrarían para ir, por ejemplo, de la entrada a oeste. ¿Nos paramos en la entrada a oeste? Entrada a oeste. Entrada a oeste. Acá. Mirando para la entrada a este. Así. Dale, así. Bien. Entonces, quisiera, queremos llegar, por ejemplo, a los autitos chocadores. Ajá. ¿Qué camino podemos agarrar, Maga? Bueno, voy a ir. Primero camino para adelante. Sí. Y... Podés entrar caminando para atrás también, ¿no? También. De una manera. Así, entras muy cancheramente. Ay. Perdón. Bueno, entras con ese estilo de Emi. Con el estilo de... Caminando para atrás. Caminando para atrás. Y llego hasta acá y hay dos caminos. Entonces, yo voy a doblar para este lado. Ese, para, mirando de la entrada a oeste, la entrada a este. Vos dijiste, doblo para este lado. Dijiste, primero dijiste camino para adelante, que está muy bien. Sí. Y después hay dos caminos. Sí. Uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Exacto. Sí, mirando para la entrada a este, ¿qué camino, para dónde doblás? Si yo miro para adelante, voy a doblar para la derecha. Bueno. Doblas a la derecha. Dobla a la derecha. Me encuentro con este lugar que... Son los baños y la enfermería. Ah, los baños y la enfermería. Una pregunta, una pregunta. Porque por ahí, algunos chicos y chicas no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esa situación? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Una de las maneras fáciles de darse cuenta es preguntarle a alguno de los grandes con qué mano escribo. ¿Sí? Escribo con la derecha y escribo con la izquierda. Entonces, si escribís con la derecha, ya sabés que la que escribís es la derecha. Ah. Si escribís con la izquierda, ya sabés que la que escribís es la izquierda. Yo escribo con la derecha. Yo también. Yo escribo con la izquierda. Mirá, distinto. Esa es una forma de empezar a darse cuenta cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces doblo para el lado de la mano con la que escribo. Con la que escribís vos, ojo, Maba. Sí, con la que escribo yo. Sí. Sí, sí, sí. Para la derecha. Para la derecha. Voy para acá, enfermería. Y sigo caminando y me encuentro. La casa del horror. Pasás por adelante de la casa del horror. Paso por adelante, corriendo paso yo. Bueno. Por qué es el horror. Y acá de nuevo, tengo dos caminos. Entonces, estoy por acá. Ya. Decido ir otra vez para la derecha. Vas a la derecha. Entonces, ¿pasas a pasar por adelante de qué? Por adelante de las tacitas. Por adelante de las tacitas. Bien. Y ahora, sigo caminando y casi que ya llegué. Pero para entrar a los auditos chocadores, tengo que doblar a la izquierda. Muy bien. Espectacular. Vamos a buscar otro lugar a donde ir. Muy bien. ¿Sí? ¿Vas a probar vos, Emi? Bueno. A ver, permiso. Voy a ir al parque. Perfecto. ¿Por qué entrada voy a entrar? Vamos a salir desde la entrada oeste también. Bueno, ya que estoy parado acá. Claro, por eso. Perfecto. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde te gustaría ir? Sí, a mí me gustaría ir también a los auditos chocadores. No, ya fui. Porque me gustan mucho. Oh, bueno. Entonces, me voy a tomar un helado. Emi, ¿podés ir a los caminos, perdón, a los auditos chocadores, pero por otro camino del que fue Maga? Ah. ¿Sí? Prestate atención por qué camino fue Maga. Sí, sí. Voy a ir. ¿Cómo que me estás prestando atención en clase? Por favor. Yo siempre presto atención. Proponé un camino diferente para llegar a los auditos chocadores. Sí, quería ir a los auditos chocadores. Está muy bien. Bueno, entonces entro. Yo entro caminando así, para atrás. Ahí está. Entrada, con estilo. Y ahí estoy en la entrada. Bien. Y de repente veo de este lado, de la mano en la que escribo, que es la izquierda, porque yo soy zurdo, veo la rueda de la fortuna. Bien. Y me quedo mirando un rato. Ahí lo veo, altero, que está. ¡No! ¡Me mareo! Va a tardar mucho en llegar. Pero qué muy divertido. Bueno, y como mi mano con la que escribo me dice, doblemos para este lado, doblo para la izquierda. Bien. Voy caminando. Voy caminando. Pipi, 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 pipi. Y llego a este colectivo. Sí, colectivo. Le digo, ¿me llevas? Y me dice, no, estoy acá parado, descansando. Perfecto, no te puedes llevar. Voy a tener que caminar. Le lo saludo y sigo. Llego a la heladería. Me tomo un helado, por fin. ¡Ay, por fin! Me tomo el helado, que estaba antojado. Porque me lo tomo el helado, digo, dame cuatro bochas. ¿Sí? Y voy haciendo equilibrio así, comiendo el helado. Y no me mancho, porque... ¿Por qué? Total, mirá. Capo del helado. El capo del helado. Mirá, tiro por este lado, como por este. Sigo. Y venimos por acá. Ah, y ahora veo que están ahí los autistos chocadores, pero no hay una entrada. Entonces digo, voy a tener que seguir caminando. Ah, digo, miro la fuente. Vuelvo a doblar con la mano que escribo. Llego a la fuente, me lavo las manos, porque hay que lavarse las manos. Es la fuente. Así, canto dos veces el feliz cumpleaños. Tengo jabón en el bolsillo. Y dice, no se puede lavar. Ahí voy, ahí voy. Producción me apura, pero yo tengo mis tiempos. Estoy paseando en el parque. Una vez que paseo por el parque. Bien, sigo caminando. Y ahora sí, veo las tazas, porque estoy acá. Sí. Y ahí ya me digo, como hago lo mismo que Maga. La veo a Maga que está ahí. Que estoy esperando. Sigo, llego hasta este carrito y vuelvo a entrar. Bien, un camino largo. Qué camino largo. Me cansé. Pero llegaste a los autistos. Un camino súper largo, pero llegó a los autistos chocadores. Podemos buscar muchas formas para ir a otros lugares del parque. En casa pueden pedir un poquito de ayuda para hacer un plano de sus casas y esconder, por ejemplo, la colección, que ayer también la escondimos. Claro. Esconderla en algún lugar de la casa la colección y ir indicándole a alguien de la familia para que vaya desde, por ejemplo, le dicen, ponete de espaldas al horno, ¿no? En la cocina. En la cocina. Caminá derecho. Doblá a la derecha y entrá por la puerta de la habitación. Seguí para adelante y abrí la puerta del placar. Y ahí encontraba la colección, por ejemplo. Esta tarea me parece muy divertida. Muy divertida. Entonces podemos hacer un plano de nuestra casa. Sí. Puede ser un plano de varias partes de la casa. O de una sola habitación. O de una sola habitación. Escondo algo ahí. Un tesoro. Y pongo las instrucciones para que alguna otra persona se preste al juego. Y de esa manera estamos aprendiendo a ubicarnos para llegar a un mismo lugar. Y el lugar hay que marcarlo. Lo marcas así, ¿no? Como con una X. Bueno. Recomendación. Depende de donde lo hayas escondido. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, pero me hablaba la pulga por acá. Me decía que lo manden los chicos. Sí, sí. Que lo manden. Ahora, una recomendación. Que vayan a muchos lados. ¿Vieron que yo para llegar a los autistas y chocadores pasé por muchos lugares? La pasé bomba. Maga también la pasó bien, pero no pasó por tantos lugares como yo. No, pasé por la casa del horror. ¡Ah! Bueno. Entonces, después de que hagan el plano, sacan una foto. Le dicen a mamá, papá o a un hermano o hermana mayor. Saquen una foto. Arroba canal paca paca. Arroba. Seguimos educando. El plano de la búsqueda del tesoro en sus casas. ¿Sí? Y lo mandan. Bien. Pero antes de irnos. Sí, ya lo tenemos que ir. No, al recreo. No, no irnos. Antes de todo eso, ¿alguien trajo tapitas para nuestra colección? Sí, sí, sí. Trajimos. ¿Quién trajimos? Bueno, yo traje dos y Claudio nuevamente nos trajo. Claudio se está tomando muy en serio. Nos trajo las tapitas. La limpieza. Las desinfectó. La desinfección y... Ah, las dejó allá acá. La colección. Perfecto. Tenemos, tenemos. Mientras traemos las tapitas, vamos a acordarnos en qué, por cuántas tapitas íbamos. Bien. Acá está. Voy para atrás del pizarrón. ¿Dónde está? Nene. Así no me cruzo. Muy bien. Y vamos por... Estamos en la familia de los 50, que empiezan con el 5, ¿sí? Y llegamos al 54, que empieza con el 5 y termina con el 4. Hasta ahí llegamos. Bien. Contemos. ¿Cómo vamos a hacer hoy? Contamos las tapitas primero y después las sumamos. Bueno, probemos. Ponemos de a una. Probemos. ¿Qué hacemos, señor? Probemos de sumarlas, a ver. Perfecto. ¿Cuántas tapitas tenemos para agregar? Mire, las voy a acomodar como en un dado. Las voy a constelar. Bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno, tenemos. Dale. Una. Dos. Gracias, Puguita. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Y seis. Seis. Seis capitas. Entonces, tendríamos que sumarle al 54, seis. Sí. Sí. No es una cuenta tan fácil, pero la vamos a probar de hacer. Porque nosotros el otro día que estuvimos trabajando con billetes, por ahí nos ayuda. Es verdad. Podemos separar. Voy a escribirla acá, la cuenta. Teníamos el 54. Sí. Y le tenemos que sumar seis. Bien. Una opción, como siempre dijimos para sumar, era guardarme el número más grande en la cabeza y agregarle los seis. Sí. Eso se puede. También, nosotros dijimos que en el 54 estaba el 50. ¿Cuando los billetes? Cierto. Sí. Entonces, puedo separar el 50 y el 4 y el 6. Y si por ahí me resulta más fácil de contar. Y hago primero 4 más 6, que es más fácil. Si nosotros estuvimos jugando con la cajita del 10, ¿se acuerdan? Sí. Si había 6 de un lado y 4 del otro, sumaban 10. Sí. Más los 50. Perfecto. 50 más 10, 60. 60. Vamos. Perfecto. Muy bien. Ya al recreo. ¿Para qué muevo esto? Un minuto. Llegamos al 60. Porque mañana nos vamos a olvidar. Ay, lo estoy tapando. Perdón, perdón. Te podemos ver también. Pero si no mañana, cuando queramos saber cuántas tapitas tenemos. Voy metiendo las tapitas. Tic, tic, tic. Ya vamos 60 tapitas. 60. Qué bueno. Bueno, ahora sí, nos vamos a un recreo muy cortito viendo un video de Armando Armando. Presten atención, que es un clown que camina siguiendo, parece que sigue pistas. Vamos a ver. Voy a ver. Very nice. Ok. Qué bueno. Por lo largo de cero. Oh. ¿Pan Ping De Suero? Oh. Oh. Ha. Ha ha ha. Oh. Oh, oh. Oh. ¡oh! ¡oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! No, no, no. Oop, gots, no. Oh, molto, gots. Ah. Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!